Vea, el alcalde de Guayaquil dice que la señora Viteri dejó quebrado, así, el malecón, y eso causa muchas, muchas molestias. Escuchen esto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló por medio de su cuenta verificada de Twitter que el malecón 2000 quedó en la quiebra tras la administración del burgomaestre de la ciudad, Cintia Viteri, el pasado 7 de junio. La declaratoria fue publicada como respuesta al portal, al portal Atención GYE, el cual destaca que a 15 días de haberse posicionado Álvarez ya empiezan los contratos de eventos en el malecón, cerca de 500 mil dólares. El mensaje finalizaba con la frase, responda por esto señor alcalde, pero ¿cuál es el dato? Es que tiene que hacer cosas. A ver, a Viteri se la criticó porque hizo cosas incoherentes, como mandar a pintar paredes con unas frases y un color y gastándose plata a borbotones. O sea, si Aquiles va a hacer algo bien hecho, pues tiene que hacerlo. ¿Quién les ha dicho que se está en contra del arte, de las actividades, del teatro? ¿Quién les ha dicho que se está en contra de murales? Yo nunca estoy en contra de eso porque eso es arte. Pero lo que hizo Viteri no fue arte, fue sabiduría. ¿Ok? Y peor, el tema del baldeo del malecón, por favor. El tuit compartido de dicha cuenta incluía la imagen del orden del día de la sesión ordinaria del municipio de Guayaquil, celebrada el 1 de junio. En el documento se dio a conocer la suscripción de instrumentos legales. El portal referido destacó dos convenios de cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad y la fundación Malecón 2000 para la realización de proyectos denominados como Martes Dorados, Malecón al aire libre. A ver, si estos Martes Dorados y Malecón al aire libre sirven para fomentar el arte, para que se contraten actores, cantantes, para que estos cantantes, este arte, nuestros artistas, tengan la oportunidad de ganarse un billete, ¿por qué no? O sea, a ver, a ver, estamos confundidos, estamos confundidos. El trabajo del municipio también es fomentar el arte y también es velar por este sector que sí, somos vilipendiados y somos olvidados. O sea, sí, en un apocalipsis zombie no nos van a necesitar, pero por ser un sector golpeado y yo me uno, porque también hago teatro, hago el show, y yo me uno a este gremio, no quiere decir que debamos desaparecer. Entonces, si, o sea, a Viteri no se le hizo mal por eso, a Viteri se le hizo mal y ni siquiera es que se le hizo mal, se hizo ella el mal por no saber administrar, nada más, nada más, por favor, por favor. Yo siempre he criticado cuando empiezan a decir, ay, el municipio de Milagro, el municipio de Guayaquil ya va a traer a tal artista. Ay, que tanta plata en pintar el municipio. ¿Y qué quiere entonces? Ay, que el alcalde de Guayaquil se da el lujo de viajar en primera clase. ¿Y qué quiere entonces? Mándelo aquí, les de bicicleta. Mira, yo siempre he peleado por el honor y el orgullo de una función pública. Por favor, pues, déjense de cosas. El tema es aprovecharse de eso, hacerse la plata y no hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Frente al reclamo, Álvarez replicó lo siguiente. Para darle recursos al malecón que dejó quebrado la alcaldesa, que no tiene ni para los sueldos, ¿te gustó la respuesta? Bueno, usted sabe que está bien respondón ahora. Y efectivamente, Aquiles, a través del municipio, destina medio millón de dólares para reactivar el malecón. El señalamiento se dio tras una discusión entre Álvarez y Viteri, que sostuvieron en dicha red social, después de que el alcalde considerara que el 4 de junio, que Guayaquil, está patas arriba. De hecho, tengo un satírico de eso. En respuesta al reclamo de un ciudadano con respecto a las demoras en la construcción del puente de la ladrillera. Ese mensaje causó la indignación de Viteri y ya ustedes vieron la pelea que hubo entre ambos. También tengo un satírico sobre aquello. Ok, recapitulemos y hablemos claro. Y ojalá que esto sea realmente para cosas buenas. La plata debe usarse. Siempre hemos creído que la plata debía usarse. Debe usarse. Si usted tiene presupuesto, ok. El tema es hacerlo bien. Perdóneme, señora Viteri, usted mandó a pintar tres paredes. Y luego puso una letra que cualquier persona lo ponía. Y luego pusieron presupuestos inmensos. Y luego salieron reclamos de derechos de autor que no se reconoció. No, entonces si Aquiles Álvarez mañana sale con un tema de pintar una pared y una palabrita y hay no, 20 mil dólares. Déjate vainas, pues. Déjate vainas. Oiga, yo no estoy en contra de los murales. Yo no estoy en contra de las pinturas. Lo que estoy en contra es que se cierre un círculo de ñaños y de favorecer. Oiga, el municipio también tiene que ser ente de generación de empleo a través del arte. A ver, vamos a hacer pinturas en Guayaquil, perfecto. Pero me le das trabajo al artista nacional, pues. Por lo menos. Por lo menos. Yo no digo que nos cerremos. Yo no digo que nos pongamos en una cueva. Pero si tú traes un artista internacional que es bacán, es bacán, ok, es bonito. Y la gente se muere. Aquí el ecuatoriano se desvive por un internacional. Está bien. ¡Ay, qué bien! Pero si viene un internacional, dos nacionales. ¿Que viene un pintor internacional? Tres nacionales. Por eso yo siempre creí que la ley de comunicación era buena, porque al menos estaba el uno por uno, que era un proyecto de que por cada artista internacional en una radio, ponían una música nacional. Si no, ¿cómo van a salir adelante nuestros artistas? Si no suenan, si no los ponen en las radios, ¿cómo van a ser? Pero bueno, ahí está. En la quiebra, dijo Aquilo. Se acabó. Free drinks in the house.